Rosa, viejo, las paredes de la casa Que diviso entre los árboles de plaza Todo cabe en mi pestaña En mis pasos veo pasos de otra casa abierta Las luciérnagas que habitan tras la puerta Son vidas en cámara lenta Lo pulgo por los ojos Renudo en la garganta Aperfecto el dialecto de las plantas Los secretos que no hicieron paz conmigo Las palomas Que lo harían se han dormido Lo han abandonado el nido Lo digo con los ojos Lo enudo en la garganta Aperfecto el dialecto de las plantas La duda, el color de mis palabras Rosa, viejo, las paredes de la casa Aperfecto el dialecto de las plantas La iglesia de la casa